Quisiera decirte que pasan los días Y como me siento Que ya no es lo mismo siquiera tantito Si no estás aquí Quisiera que sepas que ni he terminado La que empezamos Ni todas las series que tu emocionada Quería seguir Quisiera saber si también te despiertas Durante la noche Si también revisas que no haya un mensaje En tus sueños Si también extrañas aquellas veces Cuando cantábamos Y todos los besos desenfrenados Que acababan mal Es que no puedo Vivir sin tus besos Sin esa carita que hoy vive en mis sueños Yo ya no puedo Un minuto en el día Dejar de pensar En lo que me fascinas Es que no puedo Si quiero olvidarme Si quiero olvidarme De cada caricia Que ayer me entregaste Dime cuánto tardaste En desenamorarte Dime cómo le hago Pa' olvidarte Pa' olvidarte Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer cuando yo vuelva a verte Y vea que vas caminando feliz Junto con alguien más Si no se me borran toditos Los besos que nos entregamos Si aquí todavía tengo nuestras fotos En el celular Es que no puedo Vivir sin tus besos Sin esa carita Que hoy vive en mis sueños Yo ya no puedo Un minuto en el día Dejar de pensar En lo que me fascinas Es que no puedo Si quiero olvidarme De cada caricia Que ayer me entregaste Dime cuánto tardaste En desenamorarte Dime cómo le hago Pa' poder olvidarte Dime cómo le hago Pa' poder olvidarte Dime cómo le hago Pa' poder olvidarte Dime cómo le hago Dime cómo le hago Puedo olvidarte